Se viene, dame hierba Como suena Cevita allá afuera, ¿bien? One balla Two balla Three balla Llegué a la disco, envuelto en pisco No me puse a disco, todo va muy tranqui Ando con mi bolsa de sal, y esto fitibaldi Gorda, todo está en la main Esto no se quiebra y no cae por la borda Vamos ciegos, ciegos, con esos lentes negros Me desvejo y te desvego, te descongelo esa amargura La convierto en una burla Vamos en caravana, cuidado con la curva La Navidad es blanca, es cara, es dura Porque tú te empantas, si es pura la dura La gente no para, así la hace No te sobrepases, que acabas tu dinero En tu terreno, en tu comuna Te echan de menos mensajero Dame hierba, dame, 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 d Siempre dicen que estás bienvenido Más tras ellos medio tupido Ellos quieren lo que llevas contigo No es tu dinero, es el de papi La mena me hierva de esa que brilla como una perla Dale, Gerla, vamos a moverla Por la ciudad, la clientela Es buena tela, se fuman una y ven las estrellas Dale la mecha, lo conciende en la llama Fumo de esa marihuana despertando en pijama Todo el mundo ríe, todo el mundo flota Cuido de mi planta como una mascota Lo que necesito para hacer mi música Soy una culebra cuando ando en la búsqueda Lo disfruto tanto como la primera vez Todos los días de cada mes Lo juro, la hierba es el mal y la cura En mi cabeza panico y locura Muélelo, rólalo, frente al decano Fumando hierba todos los días del año Siempre te dicen que estás bienvenido Vas tras ellos medio tupido Ellos quieren lo que llevas contigo No es tu dinero, es el de papito Siempre te dicen que estás bienvenido Vas tras ellos medio tupido Ellos quieren lo que llevas contigo No es tu dinero, es el de papito Gracias Gracias Buenas noches Buenas noches